Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? Nosotros la verdad que muy, pero muy bien porque estamos nuevamente acá activos en el canal que vamos a ver un video muy interesante sobre México y su cultura, ¿no? Obvio, vamos a ver los pueblos mágicos, sí. Realmente todos los pueblos de México son mágicos, pero hay que conocerlos, hay que verlos, hay que admirarlos. Así que vamos a compartir con ustedes este videazo y vamos a ir viendo y reaccionando, luego daremos nuestra opinión, ¿no? Claro, de estos pueblos que van a estar buenos, así que vamos. Estoy ansioso, así que veamos el video. Esto es Mate con México. Los pueblos mágicos favoritos de los mexicanos. Los pueblos mágicos se han convertido en los destinos preferidos para los mexicanos, ya que los viajes son fáciles de organizar y son una excelente oportunidad para conocer mejor al país. Según el 47% de los mexicanos, son los lugares perfectos para experimentar la cultura, las tradiciones y la gastronomía. Además de asociarse también con la calma y la tranquilidad que otorga a los viajeros que vienen de la ajetreada ciudad. Famosas son las pozas de agua azul intenso de sus alrededores. Prodigiosas biológicamente, pues se han encontrado algunas de las formas de vida más antiguas del planeta. Igual de inspiradoras que las cercanas dunas de yeso blanco que junto con los estanques antes mencionados, forman el área natural protegida de cuatro ciénagas. Pero el pueblo no carece de encanto. Sus casitas de colores lucen más brillantes a causa del sol desértico. Mientras que la iglesia de San José y el Palacio Municipal son buenos ejemplos de la adusta arquitectura colonial del norte de México. Camina por el callejón de Guevara remodelado hace un par de años. Y por supuesto no puedes dejar pasar en alto una visita a la casa del presidente Venustiano Carranza, hoy convertida en museo. Número 9 Pascuaro, Michoacán Su lago quieto como espejo lo enmarca mientras que sus festividades de Día de Muertos le han dado fama internacional. Sin embargo, Pascuaro es mucho más de lo que salta a la vista. Sus callejuelas empedradas te llevarán inevitablemente a la Plaza Vasco de Quiroga, nombrada en honor al obispo español que evangelizó la región. Abrazada por arcos de cantera y cubierta por jardines y arboladas, allí se ubica la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, templo católico también fundado por Tata Vasco. Aprovecha que estás en la plaza para conocer la Casa de los Once Patios, edificio de estilo andaluz que hoy es un centro de artesanías. Una vez ahí, pregunta por las miniaturas de barro bruñido con pedernal, especialidad local. Para admirar la panorámica de Pascuaro con su bello entorno lacustre, sube al mirador El Estribo, situado en la cima del volcán extinto. Que sus 400 escalones de ascenso no te espanten. Podrás ascenderlos a tu ritmo mientras largas hileras de árboles te regalan su sombra. Es simplemente encantador. Número 8 Cholula, Puebla Una experiencia dos por uno es lo que te ofrece este destino, integrado por las poblaciones hermanas de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. En el primero se localiza una colosal pirámide en cuya cima fue levantado el Convento de los Remedios, reabierto tras el sismo del 19 de septiembre. Muy cerca de allí también se ubica el Centro Artesanal, Cultural y Gastronómico Xelhua, donde podrás adquirir piezas talladas en madera, barro rojo y textiles. Por su parte, San Andrés presume sus templos San Francisco Acatepec y Santa María Tonanzitla, con sus fachadas tapizadas con coloridas piezas de talavera. Que la antigüedad de sus construcciones no te disuada. San Andrés Cholula cuenta con numerosos cafés, tiendas y restaurantes de estilo contemporáneo gracias a la población universitaria. Une estos dos pueblos en una sola travesía subiéndote al tranvía turístico que sale desde Puebla o desde el centro mismo de Cholula. Te va a encantar. Número 7 Loreto, Baja California Este es el destino predilecto para el turismo cultural y recreativo ya sea nacional o extranjero. Fue declarado recientemente en 2012 como Pueblo Mágico por su riqueza histórica, ofreciendo a los turistas un derrame de cultura. Ya que aquí es la cuna de la civilización occidental y fue el centro emisor de los jesuitas y españoles. Partiendo de este contexto podremos entender paso a paso los lugares que se deben visitar. Como por ejemplo la Sierra Giganta, inundada en pinturas rupestres con más de 10.000 años de antigüedad. Admirándolas en un viaje en bicicleta que nos lleva hasta las montañas. Y en la cima se tiene oportunidad de tener vistas espectaculares de las distintas especies de aves. Siguiendo la línea cultural para alimentar el conocimiento, es necesario visitar la iglesia barroco Nuestra Señora de Loreto. Y en la plaza central con una arquitectura colonial se encuentra la Casa de Piedra que tiene poco más de 400 años. El mar de Cortés por su parte ofrece las playas de arena blanca y un mar azul que da las mejores olas para surfear. En otra temporada está el avistamiento de ballenas grises que emigran 16.000 kilómetros y eligen a México para dar a luz a sus crías en las lagunas costeras de la zona. Y por último y para los de alma realmente aventurera se encuentra la Isla Danzante, en la cual puedes practicar el snorkel o el kayak. Número 6. Bacalar, Quintana Roo. Aquí existe una laguna de siete colores. No está ni en Tailandia ni en las Islas Griegas. Está en México, situada muy cerca de Chetumal. Bacalar nace en el año 415 después de Cristo, fundada por los mayas. Esta laguna que es la mayor atracción turística y se llama Siete Colores justo por la belleza de su gama de azules. Es una maravilla observar tal espectáculo natural. Sus tonalidades distintas son debido a las diferencias en los suelos de su fondo y las distintas profundidades. Además de la variación de las intensidades de los rayos del sol. En 2006 fue declarado como Pueblo Mágico, pero este es hogar de algunos de los organismos más antiguos del planeta. Los cuales podrían ayudar a descifrar el origen de la vida y todos los secretos que dejaron los piratas de los siglos XVII y XVIII cuando se escondieron ahí. En las actividades por hacer está navegar por los rápidos que desembocan en el río Hondo, conocer el Cenote Azul, el Fuerte de San Felipe y por supuesto el Museo de la Piratería. Número 5 Tequila Jalisco México destila una de las tierras mexicanas más ricas con tradiciones añejas. Estamos hablando por supuesto de tequila. Pueblo mágico que fue declarado por la UNESCO hace apenas 11 años como Patrimonio de la Humanidad. Una de las bebidas más icónicas del país que incluso reposa en su nombre, tequila. Los campos agaveros y la inmensidad en su gastronomía son algunos de los factores que más atraen a los turistas a la hora de pisar Jalisco. Existen lugares que nos explican la historia del destilado, cómo se produce y hasta su embotellamiento. Y todo eso sin contar el montón de degustaciones de tequila. Imagina eso. Número 4 San Cristóbal de las Casas Chiapas En el corazón de los altos de Chiapas se fusionan el colorido de las culturas mayas con el refinamiento arquitectónico de la Nueva España. Lo notarás cuando camines por sus calles peatonales, cuando deambules al pie de sus templos de filigrana con piedra o entre sus mercados, los cuales ofrecen un estímulo constante a los sentidos. En San Cristóbal de las Casas también hay sitio para las propuestas de arte y gastronomía internacional. Las pizzerías italianas, restaurantes veganos y pastelerías francesas, las cuales salpican los andadores peatonales Real de Guadalupe y 20 de noviembre te lo demostrarán. Dedica un par de días para explorar los alrededores. El primero para atravesar la sierra en bicicleta hacia los pueblos indígenas de San Juan Chamula y Sinacatán. Y el segundo día toma un tour hasta el fotogénico cenote Chucumaltic y si cuentas con entrenamiento y certificación de buceo, incluso podrás sumergirte en sus profundidades. Número 3 Tequisquiapan, Querétaro Entre los pueblos mágicos favoritos de los capitalinos y queretanos está Tequisquiapan. Por su cercanía y excelente clima, este encantador poblado se ha convertido en uno de los eslabones clave de la ruta del arte, vino y queso de Querétaro. Muestra de ello es que en el célebre Parque La Pila en el centro de Tequisquiapan es ya la sede permanente del Festival Nacional del Queso y el Vino. Y no te puedes despedir de este pueblo mágico sin conocer la iglesia de Santa María de la Asunción, cuya fachada de color rosa destaca a mitad de la céntrica Plaza Hidalgo. Número 2 Bernal, Querétaro El tercer monolito más grande del mundo aparecerá frente a ti ni bien te acerques a uno de los pueblos mágicos favoritos de los mexicanos. A sus pies se despliega el Centro Histórico, una estrecha colección de callecitas y casas de colores entre las que destaca el Templo de San Sebastián Mártir, pequeño pero cargado de simbolismo indígena y europeo. Camina unos pasos hasta el Centro Artesanal La Aurora, donde verás como los artesanos convierten la lana en intricados textiles. Calle abajo te espera el Museo de la Máscara, el cual cuenta con más de 3.000 piezas. Mientras que en la calle Juárez verás el Museo del Dulce Tradicional Julio Rodríguez, cuya exposición sobre la historia de los dulces mexicanos te fascinará. Número 1 San Miguel de Allende Este es el pueblo mágico icónico de México, y sin temor a equivocarme, de los más reconocidos a nivel mundial. Es por eso que la afluencia de turismo ha dejado en el último año una derrama económica de $83.813.233 pesos, gracias a los 25.2 millones de visitantes. Además, en 2008 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y en 2017 fue reconocida como la mejor ciudad del mundo por Travel User. Es una ciudad inmersa en la magia del estado de Guanajuato, atractiva y cosmopolita, la cual ofrece las mejores vistas y lugares para conocer para aquellos amantes del arte. Uno de los lugares que se deben visitar es la Parroquia de San Miguel Arcángel, un templo que data desde fines de siglo. También es necesario deambular por las calles del mercado de artesanías con productos hechos de metales, papel maché, vidrio soplado y un sinfín de materiales. O bien, conocer la zona arqueológica Cañada la Virgen. El jardín botánico El Charco del Ingenio ofrece una experiencia distinta a lo convencional, lo que hace de este pueblo algo mágico. ¿Y qué tal amigo VIP? ¿Estos pueblos mágicos en México también son tus favoritos? ¿Cuáles has visitado y cuáles no? Si te gustó este video no olvides dejarnos tu like, suscribirte y comentar, así como activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Muy bueno, qué mágicos que son los pueblos de México. Tienen tanta variedad, tantos colores, la verdad que ver esos pueblitos con tantos colores, tantos sabores, aromas... Ya me lo imaginaba, yo sabía que iba a estar buenísimo. Por momentos me acordé de Disney, no sé, o de esa, viste, toda esa magia colorida que uno ve cuando... Claro, en las caricaturas realmente es muy mágico, muy mágico y tienen que sentir orgullo de tener pueblos, la verdad, los más mágicos del mundo. Sí, sí. O sea, cualquier extranjero querría estar ahí, ¿no? Visitar, porque pareciera que te estás metiendo en un cuento de hadas. Es realmente muy mágico. Gracias por ver el video, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Y comenten, ¿no? ¿Qué opinan sobre estos pueblos? Realmente te saco una sonrisa ver tanta magia. Nos vemos, gente. ¡Gracias!